Bueno, estos son los inversores, los tres inversores. Acá abajo tienen una teclita donde se prenden y se apagan los inversores. Luego tienen este circuit breaker que es una térmica también que tienen incorporada cada uno de los inversores. Esto tiene que estar puesto en modo, acá tenemos modo red y modo solar. Siempre tiene que estar puesto en modo solar de manera tal de que viene la red o el grupo electrógeno y va a la parte de la entrada del sistema solar. Y va a alimentar a los tres inversores. Luego los tres inversores van a generar una trifásica 3x2.20 que va a alimentar a la salida y en donde nosotros podemos seccionar a la salida o cortar el suministro a la salida. Bueno, acá las baterías se prenden con este botoncito blanco, solo hay que prender la primera. Luego las otras dos se arrancan solas cuando se prende la primera. Y el rack este se cierra acá con esta llavecita. Ahí queda todo cerrado. Bueno, hay que ver que voy a hacer un trapito acá. No traje yo un trapito para limpiar un poquitito todo. Bueno.